Este campo se llama Fortín Paunero, está en la familia desde hace nueve generaciones. Hace unos 15 años atrás nos enteramos que había una línea genética de vacas que producía leche con beta-caseína A2. Y para nuestra suerte apareció Nestlé desarrollando dos nuevos tipos de leches especiales, la orgánica y la A2A2, la que solo estamos trabajando. Nestlé nos manda un equipo de veterinarios a muestrear todos nuestros rodeos, sacando una muestra genética y mandándola a analizar a un laboratorio en Irlanda.